Están, para los que estáis formando podcast, firmando el acuerdo, como tú cuando firmas de repente algo en el banco Firmando en todas las hojas Una, dos, tres, ahí Se ríen, hablan algo, pero no escuchamos nada de lo que se están diciendo Estarán diciendo, madre mía, eh, la de cosas que hay que firmar Parece que, parece un compromiso, ¿no? Parece que nos vamos a casar Ahora se intercambian los papeles y el uno firma el del otro, qué bonito, eh Qué bonito A ver, a ver si empiezan a hablar Se dicen cosas, pero como no escuchamos, no podemos saber qué se dicen No hay alguien aquí que lea los labios, hay alguien aquí que lea los labios Firma como siempre no vinculante, efectivamente, como todos los acuerdos que se firman con el Partido Socialista A ver, vamos a ver si, vamos a ver si empiezan Buenas tardes ya, gracias por su presencia, gracias a todos los medios de comunicación Permítame decirles que hoy es un día grande Es un día feliz por la importancia que tiene para nuestro país Hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno Es, sobre todo, un acuerdo con la ciudadanía Un acuerdo y un compromiso con nuestro país Permítame decirles que me hace especial ilusión rubricar este acuerdo aquí En este espacio, en el Museo Reina Sofía Sobre todo porque este museo es símbolo de nuestra democracia Y me hace especial ilusión hacerlo aquí, en una plaza del Museo Reina Sofía Con una pieza de uno de los escultores que más me gustan y me apasionan El toledano Alberto Sánchez Esa pieza que preside este museo Que enviamos a la Exposición Universal en el año 31 Y que me van a permitir, es la segunda vez que lo cito Desde que estoy en Madrid, su hermoso título Se titula El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella Esta escultura, además de su título precioso Mira al cielo, mira a un futuro mejor A ver, lo de la escultura está bien, pero yo empezaría con el acuerdo ya Las cosas verticales a veces no son bonitas Pero esta lo es Y es bonita porque nace a su vez de abajo Nace de la tierra Nace de nuestro pueblo Esta escultura de nuestro escultor Alberto Sánchez Creo que habla de nosotros y de nosotras De nuestro país Sobre todo habla de nuestro cometido De mirar al futuro, pero con los pies firmes en la tierra Este acuerdo parte de una convicción profunda De que nuestro único patrimonio son las cosas que hacemos Para hacer mejor nuestro tiempo Y sobre todo nuestra tierra Es un acuerdo de gobierno que nace con las mismas convicciones Este acuerdo de gobierno sirve para servir Y no lo debemos olvidar nunca Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas De las gentes Veremos cuánto cumple el peso de este acuerdo Más iguales Y cuando hablamos de igualdad Como del otro Hablamos también de libertad De hacernos más libres Este acuerdo sirve para hacer la política útil La ley Mordaza, que lo estáis preguntando mucho Está en el acuerdo Ya estaba en el de Podemos Vuelve a estar en este Algunos, vivir en una jungla Porque la libertad no es el sálvese quien pueda Al contrario, lo hemos demostrado en pandemia La libertad es proteger a la gente Como lo hemos hecho con el mejor mecanismo de protección social Que han sido los ERTE No es una jungla Son los mecanismos de protección social Parece que está un poco combatiendo ese discurso de la libertad de Ayuso Bueno, de Ayuso y de tanta extrema derecha Que hemos visto, por ejemplo, luego tengo una noticia Que Javier Milei lo está poniendo también toda su campaña de la segunda vuelta Como kirchnerismo-libertad Parece que está intentando reapropiar ese concepto de libertad Que ha manoseado tanto la extrema derecha aquí España, a pesar de lo que dicen algunos, es un gran país Que en los momentos decisivos siempre apuesta por la libertad Hoy, querido presidente, también lo hace Este pacto es fruto de esa apuesta Y también es nuestro compromiso con nuestro país Es nuestro compromiso con las gentes trabajadoras de España Con las mujeres Es nuestro compromiso con el planeta Con los jóvenes Con el futuro Pero me quiero detener Es nuestro compromiso con los mayores Que son los que nos han enseñado Cómo se conquistan derechos Y los que han traído aquí la democracia A todas esas gentes les vamos a devolver todos sus esfuerzos Uno tras otro A todas esas gentes les vamos a devolver todas sus esperanzas Les vamos a dar lo que nos han demostrado el pasado 23 de julio Una auténtica lección democrática Las gentes de este país se movilizaron el 23 de julio A mí me parece bien que también haga esta parte del discurso emocional Porque creo que es un momento que tiene que aprovechar Y que todos los focos justo están en su mar Creo que hacía tiempo que no todos los focos estaban encima de su mar Porque el PSOE les ha anulado un poco Y hace bien en intentar colar también un discurso emocional más allá Y salirse de esa figura de Yolanda Como dar datos, leer los acuerdos, etc. Yo me parece positivo Permítame decirles que en campaña electoral dije pocas cosas Pero dije que lo que acordáramos lo íbamos a cumplir Por ejemplo, dijimos que había llegado ya la hora Después de la reforma laboral De conseguir en España una segunda ola de derechos laborales Y lo vamos a hacer con el nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI Lo vamos a hacer para hacer una España mejor Para cambiar la vida de la gente Y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta legislatura Y como nunca se había hecho en España De la mano del querido diálogo social No está Pepe Álvarez, creo que está una y sordo Os quiero dar las gracias por tanto Lo vamos a hacer de la mano de los agentes sociales Vamos a ganar tiempo para la vida La política sirve para eso Para hablar de la vida Y si no lo hacemos, nos vamos a equivocar Para ganar tiempo de vida Para convertir esta legislatura En la legislatura del tiempo de la vida Para ganar tiempo para cuidarnos Para ser felices Para ganar tiempo y reducir la jornada laboral Ahí va la reducción de jornada laboral Y reducir el salario Y también para mejorar la vida de la gente Porque tenemos que seguir subiendo los salarios en nuestro país Y también el salario mínimo Fíjense La mediana salarial en España Es de 1.545 euros al mes No se puede vivir con dignidad Con 1.545 euros al mes Pues imagínate con mil Y sobre todo porque los salarios Tienen que seguir ganando peso Frente a unos beneficios empresariales Que están siendo extraordinarios Porque créanme Sé de dónde vengo Y las gentes trabajadoras de este país Merecen respeto Y como merecen respeto Hablaba en la pasada legislatura De anomalías Ha llegado el momento De tocar el despido Porque España es una anomalía Y lo vamos a regular De conformidad Con la legislación europea Pero ha llegado también el tiempo De que la democracia económica No sea tan solo El artículo 129 Sin desarrollar De la Constitución española Sino que la democracia económica Tiene que ser parte De las gentes trabajadoras en España Ustedes creen Que una comarca Afectada Por una deslocalización Sus trabajadores Y trabajadoras Si ellos decidieran Iban a permitir Que su empresa se fuera Yo sé muy bien que no Por tanto Ha llegado la hora De cumplir con ese mandato constitucional Es la hora De que mande El sentido común El que mueve La gente Y mueve todas las esperanzas Ha llegado también la hora De que la precariedad No sea el hábitat natural De los becarios Y de las becaras Mira la ley del becario Seguro que aquí hay alguno Ha llegado la hora De que aprobemos por fin El estatuto del becario Para ofrecer dignidad En su trabajo Sobre todo Porque es el reducto De precariedad Que queda en nuestro país Y permítanme Hoy es el día internacional Del cambio climático Dijimos que España Me gusta mucho Que se ponga por fin Sobre la mesa Y que se pueda hablar Sin tapujos Porque es verdad Que durante mucho tiempo Cada vez que se hablaba De subir el salario mínimo De la reducción de jornada laboral Poco menos que te llamaban Vago Por no querer hipotecar tu vida Pasando todo el tiempo del trabajo Por no querer hacer De lunes a viernes De 12 a 14 horas al día Porque desengañémonos Es lo que hemos hecho Muchos y muchas En muchos trabajos Además Muy mal pagados Muy por debajo De esos 1500 euros Que es el salario medio No el mínimo El medio Si el salario medio Es 1500 euros Y como ha dicho Yolanda Díaz Con 1500 euros Ahora mismo Pues debido A lo que han subido Los alquileres Por no decirte Los pisos en venta Por no decir La alimentación La luz El gas Etcétera No se puede llevar No se puede llevar Una vida digna Yo entiendo Que el salario mínimo Tiene que salir O sea Tiene que subir Hasta los 1500 Por lo menos Por lo menos Que es por cierto Un salario mínimo Que yo no tengo Entonces Yo creo que Que sí Que debería Que debería subir Hasta ahí Veremos si Da algún dato más O concreta más Es verdad que Va a haber otra segunda negociación En la que se sigan concretando Más los puntos De este acuerdo Pero me gusta mucho Que por fin se pueda hablar De básicamente Vivir Y de disfrutar De tu vida Y de que toda tu vida No gire todo el rato En torno al trabajo Que es verdad Que es una cosa Muy neoliberal Que nos han impuesto Desde hace mucho tiempo Y que yo siempre lo he dicho Hasta que no se derrumbe Esa creencia Es muy difícil Crear un espacio De izquierdas fuerte Porque hay mucha gente Que aún votando a la izquierda Tiene esa mentalidad De tengo que dedicar Toda mi vida Al trabajo Y tiene que gustarme Muchísimo lo que hago Porque el trabajo Es lo más importante De mi vida Me gusta mucho Que se empiece A romper Esa dinámica Y que desde un ministerio Como es el ministerio De trabajo Se empiece a abogar Por reducir La jornada laboral Como forma Como forma de vida Vamos a ver Que sigue diciendo Yolanda Que creo que estaba hablando Ahora del cambio climático Y recordando Que es el día Del cambio climático Si esto me deja Hacerlo Y es duplicar El bono social eléctrico A las familias Que lo necesiten En España Pasando de un millón y medio A tres millones De hogares Mira justo hablando De los gastos Climatizar Los centros escolares Y las residencias De mayores De nuestro país Sabemos Que la sanidad Es una de las mayores Preocupaciones Otro de los puntos Del acuerdo Refansar la sanidad A ver que dicen Dijimos Y lo dice Nuestro mandato Constitucional Que la salud De las personas Es un derecho Y que no es Una mercancía Frente a quienes Se empeñan En privatizar la sanidad Jugar Y convertir La salud En un negocio El acuerdo De coalición Progresista Va a hacer Todo lo contrario Va a defender La sanidad Pública Vamos a revitalizar Nuestro corazón Del sistema sanitario Que se llama Atención primaria Vamos a hacer Un plan de choque Para colocarla En el centro Vamos a hacer Una ley Que acabe Con la indignidad De las listas De espera Porque es una indignidad Que las personas Que están enfermas Tengan que esperar A veces Meses y meses Incluso un año Vamos a hacer Algo grande Y es ampliar La cartera de servicios Para que por ejemplo El dentista Nunca más En España Sea un lujo Para que tengamos Ayudas Para comprar Gafas y lentillas A las familias Trabajadoras Que no pueden hacerlo Y vamos también A ampliar El sistema Con una red De apoyo especializado A la salud mental Permítame decirlo No se puede hacer Nada de esto Con trabajadores Y trabajadoras precarias Por tanto Toca defender Y dignificar Las condiciones De trabajo De los profesionales De la sanidad Pública Y hay algo Que nos hace Especialmente iguales Además de la cultura Se llama educación Es el mejor mecanismo De corresponsabilidad Social Hostia ¿Os habéis fijado En que tiene el PSOE El chat De la emisión En directo Inhabilitado? Es lo que nos convierte En seres humanos Y si Este acuerdo De coalición progresista No solamente Va a dignificar Las condiciones De trabajo De los profesionales De la educación No se admiten Preguntas Ni por el chat Podemos aproximarnos En las consignaciones Presupuestarias A las medias europeas Y hacemos una apuesta Firme Por la universalización De la educación infantil Alcanzando Al final De la legislatura A toda la población De dos años De edad Esto creo que es Auténticamente revolucionario Para que cualquier persona Que quiera estudiar Pueda hacerlo Con más becas En la escuela En la formación profesional En la universidad Donde quiera Que alguien Que quiera estudiar Pueda hacerlo Me acuerdo bien Profesor Subirach De los datos que diste Acerca del abandono Escolar universitario Nos decía Que el 45% del mismo De ese 18% Tiene que ver Con imposibilidades materiales Yo creo que una España Es mejor Cuando hay gente Que quiere estudiar Y puede hacerlo Hombre a mi desde luego Me parecen estupendos Todos los puntos del acuerdo Creo que Ha abarcado todo Ahora lo que dudo Como pasó con el De PSOE y Podemos Es que se vaya a cumplir Sobre todo por parte Del partido socialista Pero a mi a priori A tope A tope con que les paguen más A los médicos Y a las enfermeras Y enfermeros A tope también Con que se reduzcan Las listas de espera Con que se medicalicen Las residencias A tope con Absolutamente todo También tengo muchas dudas En cuanto a la transferencia De competencias Porque dices Voy a poner más dinero Para las residencias Pero ¿Se puede a través de una ley Obligar a medicalizar Las residencias O al ser una competencia De las comunidades autónomas Como por ejemplo La educación O la sanidad Se puede hacer De una manera obligatoria Esa es la pregunta Si se puede O no se puede Vamos a ver Que más dicen Y si dicen alguna Otra cosa interesante A ver un segundito Si puedo Jolín es que tío No sé por qué me desaparece Las públicas Y algo que nos quedó pendiente La regulación De los alojamientos turísticos Ojo Para que las ciudades Sean lo que tienen que ser Lugares para vivir Pero ¿Y quién los va a regular? Para especular Somos ya Un país feminista No se puede hacer nada Sin las mujeres En nuestro país A ver el feminismo Creo que es el momento De las mujeres Y sobre todo De la igualdad Es el momento De un feminismo Del 99% Para el 99% Porque el feminismo Es ese movimiento De emancipación social Que hace mejores A las mujeres Pero también A los hombres Siempre digo Que cuando un hombre Se coge un permiso De paternidad Ese hombre es más feliz El feminismo Le da más derecho Lo hace mejor A las mujeres también Por eso Este acuerdo De coalición progresista Es feminista Por ello vamos a impulsar Una ley de cuidados Por ello vamos a aumentar Los permisos A 20 semanas Y por eso Vamos a tener Ocho semanas Con permisos retribuidos Junto con Una ley Que regule Los usos del tiempo En el trabajo Y algo muy importante Frente al negacionismo Un pacto de Estado A favor De las personas LGTBI En España Y como decía Con la educación No existe Ciudadanía libre Sin cultura Yo la verdad es que creo Que el feminismo Siempre ha hecho mejor A mujeres y a hombres No creo que haga falta Estabais diciendo por ahí Poner al hombre en el centro En estos momentos O sea Me parece un error garrafal Hablar de feminismo Y decir El feminismo para También contar con los hombres El feminismo ya contaba Con los hombres No O sea quiero decir No hacía falta Eso A mi me parece Que ahí flaquea Creo que flaquea Sinceramente por desconocimiento Creo que flaquea Por desconocimiento Pero bueno Ya le dará tiempo Ya le dará tiempo a verlo Producción cultural Y el acceso a la cultura Libres Y vamos a seguir Querido Miquel Iceta Desarrollando El estatuto Del artista ¿Y por qué? Porque necesitamos Unas instituciones culturales A la altura De nuestros tiempos Instituciones culturales Como la que nos alberga hoy Que entiendan El momento en el que vivimos Que escuchen Las demandas De los profesionales Que aprendan Por ejemplo De la enorme victoria De la huelga De los guionistas En Estados Unidos Que garanticen también Que el mundo digital Las plataformas La inteligencia artificial Y los algoritmos Se tienen que poner Al servicio De las gentes Del trabajo Y permítanme Me han escuchado Decirlo muchas veces Para que un INAEM Que como el SEPE Fue creado En el año 85 Les digo Los años que teníamos nosotros Tenga que ser Transformado Tenga que ser Adecuado Al siglo XXI Si el SEPE Para empezar Que funcione Y que puedas pedir cita Y después Es verdad Que en cuanto a plataformas Inteligencia artificial Hay mucha regulación Que vamos a ver Estos próximos años Seguro Seguro Ley de medios Efectivamente Algo con las plataformas Probablemente Probablemente Preocupéis Porque Bueno Hoy hemos invitado A sumar Por si podía venir Mónica García Javier Padilla Nos han dicho que no No sabemos si por qué Coincidía con la hora En la que se lanzaba el acuerdo Y no querían arriesgarse A decir algo Que todavía no se podía decir Etcétera Pero por supuesto Invitaremos a alguien De sumar Y a alguien de Podemos Si es que Digamos Hay una tensión Ahí De la que haya que hablar Que llegar a acuerdos Es muy difícil Pero también sé Que lo único Que nos mueve A ti, a mí Al Partido Socialista Y a sumar Es defender A España Y a sus gentes Lo hemos hecho con grandeza En los peores momentos Y en los mejores momentos Con altura de miras Creo Que nos une esto Defender a sus gentes Y a España Y que siempre Encontramos Una manera De seguir avanzando Por todo ello Siempre Desde el primer Real decreto Que fue La derogación Del artículo 52D Del estatuto De los trabajadores Que permitía Que los trabajadores Enfermos En España Seguieran trabajando Te doy las gracias Y termino A los equipos negociadores Lleváis tres meses negociando Lleváis haciendo algo Que a mí me apasiona Negociar Dialogar Y sobre todo Acordar Lleváis discutiendo Palabra por palabra Coma a coma Querido Nacho Álvarez En representación colectiva De sumar En nombre propio Y colectivo Como siempre Por nuestro país Te doy las gracias Con todo el cariño Que nos une Ahí están Esos agradecimientos Que entiendo Que es un poco El final del discurso Tanto a los equipos Negociadores Como al Partido Socialista Y a Pedro Sánchez Montero Con el cariño Que nos une también Y con la tenacidad Que a las dos Nos enlaza Especialmente Montero no es Irene Es María Jesús Montero Es que yo Me he quedado un poco Flipando también No Montero No, no María Jesús Montero No Irene Montero Y ahora si termino Con toda la responsabilidad De lo que hoy Hemos rubricado Por un momento Me ha hecho ilusión Digo por fin Es la mayor de las fuerzas Con todas nuestras esperanzas Querido presidente Vamos a por más Y me comprometo aquí A decirles A nuestro país A los españoles Y a las españolas Que vamos a gobernar mejor Tiene la palabra Querido Pedro Para dirigirse A este foro Muchas gracias Sube Pedro Sánchez Termina Yolanda Díaz Con esos agradecimientos Al Partido Socialista Con ese mensaje De vamos a por más Con esa intención De gobernar juntos Durante cuatro años Vamos a ver Muchas gracias A todos y a todas Buenos días Buenas tardes ya Gracias a Sube el perro A Museo Reina Sofía A todos sus trabajadores Y trabajadoras Al director Que siempre que venimos aquí Nos recibe calurosamente Y gracias también A Sumar Y al Partido Socialista Obrero Español Por este acto Tan importante Para el conjunto De la sociedad española Y gracias Como bien decía antes Yolanda A los equipos negociadores Porque es verdad Salimos hoy aquí A esta tribuna Yolanda y yo A presentar este acuerdo Para el nuevo gobierno De coalición progresista Pero han sido muchos Y muchas Los que habéis trabajado De manera silente De manera En fin Bastante constante Y intensa Por qué no decirlo Como decía antes La vicepresidenta Para lograr Este acuerdo Tan importante Para nuestro Es verdad Decía Yolanda Que hay muchas cosas En las que nos Digamos Ponemos de acuerdo Otras no tanto En las intervenciones No O sea que yo Poco menos Que voy a repetir Lo mismo que ha dicho Yolanda En su primera intervención Pero creo que es importante Hacerlo Porque es relevante No solamente Recordar lo que ha pasado Durante estos últimos Si algo es notable Y algo no se puede negar Es la complicidad Que tienen Yolanda Díaz Y Pedro Sánchez Las bromas que hacen Cómo se ríen Lo bien que se llevan Eso creo que salta a la vista Cinco años Después de la moción de censura España cambió su rumbo Cambió el rumbo Y retomó una senda Yo ha habido novios Y amigos con los que no me miraba Así os lo digo Tras una década De una respuesta fallida A una crisis financiera Con una receta Neoliberal Que causó Tanto sufrimiento Y tanta desazón Y desafección A la sociedad española Con crispación Con recortes En el estado del bienestar Con corrupto Don Noé Que quede claro Que no estoy hablando De que sean follamigos Ni nada de eso Sino de que evidentemente Se llevan muy bien Y se nota Y que se nota Que su relación O sea Puede ser incluso personal Que no es simplemente Política Yo creo que ya va Un poquito más allá Lo ha dicho Lo ha dicho antes Yolanda Nos ha tocado navegar En una de las coyunturas Más complicadas Y adversas Que podamos Siempre llevaré En mi corazón A todas las personas Que fallecieron Ante la pandemia De la COVID-19 ¿Creéis que hablará De la ley Mordaza? Yo digo que no va A mencionar la ley Mordaza Yo creo que no tiene Los huevazos De mencionar La ley Mordaza otra vez Es que Ante esa adversidad Hagamos encuesta por el chat Sucesivamente Hemos respondido Y con un enorme Con audacia Y con determinación Tomando medidas pioneras Y valientes En consecuencia Para proteger a la población Y a las empresas Queda ya Yolanda María Jesús Compañeros y compañeras No en la memoria Sino en la retina de todos Como protegimos A través de las transferencias A los trabajadores autónomos Con los créditos ICO A las pequeñas y medianas empresas O también Hay por ahí encuesta Mencionar a la ley Mordaza Hagan sus apuestas Gente Tendrá los huevazos De volver a prometer La ley Mordaza Pues vamos Que la vamos a derogar En cuanto lleguemos al gobierno La crisis de la pandemia A una velocidad insólita Mucho mayor Que la que ocurrió Con las recetas neoliberales De la crisis Y al mismo tiempo Que hemos gestionado Lo urgente Y esto me parece Que es lo relevante Hemos trabajado Hemos trabajado En lo importante Impulsando un proceso De modernización Sin precedentes De nuestro tejido productivo Y también Del mercado laboral Como ha dicho La vicepresidenta Del estado Del bienestar Y también Mediante políticas Innovadoras Con y gracias Al uso De esos fondos europeos De los fondos Next Generation Que luchamos Abrazo partido En Bruselas Sin el apoyo Sin el concurso Sin el aliento De la oposición De entonces Hoy España Afortunadamente Progresa En un contexto Muy difícil Extraordinariamente Complejo Pero lideramos El crecimiento De las principales Atraemos inversión Extranjera También A muchas empresas Registramos Los mejores datos De empleo De nuestra historia Hemos reducido La tasa De desempleo Al 11% Superamos En más de 20 millones De afiliados Y subrayo Afiliadas A la seguridad social Porque hoy tenemos Casi 10 millones De mujeres Trabajando Y cotizando En la seguridad Nos parece que Pedro Ha repetido Es que claro Como hemos tenido Tanta campaña electoral Entre las autonómicas Y municipales Y las generales Hostias Que me sé hasta yo Los datos de España O sea Es que me lo sé De verdad te lo digo Yo sé que en empleo Hemos estado mucho peor Ahora También digo Que creo que tenemos Que estar muchísimo mejor De lo que estamos Y de hecho Una de las propuestas Y una de las firmas De ese acuerdo Es la de La eterna De Ayudar Al empleo juvenil Que es creo Una de las grandes Lacras Que tiene En nuestro país El empleo en general Y el empleo estructural De España Que es muy alto Pero el empleo juvenil Es que No tengo ahora mismo Los datos Y si se me Desbloquea el puto rato En los busco Pero en cuanto a empleo juvenil España No sé en qué nivel Estará de cara De cara a la Unión Europea A ver Vamos a ver Desempleo juvenil La tasa de paro En países de la Unión Europea Da por aquí Estatista Vamos a ver Por ejemplo Fijaos Es que España En paro ya Y en paro Creo que se ha hecho Un buen trabajo En cuanto al empleo Que queda mucho por hacer Por supuesto Pero que ha habido Un gran cambio Y que todos lo vemos Pero en cuanto a empleo juvenil Es muy heavy O sea Por ejemplo Fijaos Tasa de desempleo juvenil En los países de la Unión Europea O sea Es que realmente Estamos ahí Ahí ¿No? En enero de 2022 España era el segundo país Con la tasa de desempleo juvenil Más elevada En 2023 Aproximadamente Un 29,4% De las personas Menores de 25 Es decir Casi un 30% De las personas Menores de 25 años En situación de trabajar No tenían opción De integrarse En el mercado laboral Y el país ibérico Se situaba Por delante De otros países mediterráneos Como Grecia E Italia Donde el porcentaje De jóvenes Rondaban el 27 Y el 23 O sea Fijaos Que barbaridad Es que el empleo juvenil Es una lacra muy importante Que habrá que atajar Y creo sinceramente Que la ley del becario Puede ayudar muchísimo A eso Porque yo Como buena estudiante Que he sido De periodismo Y comunicación Audiovisual Dos Dos sectores Que se nutren De becarios Os invito A preguntarle A cualquier amigo Amiga periodista Que trabaje En un gran medio Y en un pequeño medio De exactamente igual Cuantos becarios hay Y cuantos redactores Hay en plantilla Vais a flipar Porque claro Hay gente Que se tira de beca Tres años O cuatro años Y nunca coge un trabajo Nunca coge un trabajo O está sin cobrar O está Haciendo prácticas O sea Es terrible La lacra es el desempleo Efectivamente Perdonad Que a veces Como estoy leyendo A la vez que pienso Y a la vez que miro Por el otro ojo A la señal del directo No me entero Pero Es muy fuerte tío Es muy fuerte Lo del desempleo juvenil Y creo que hay que hacer muchísimo Y mucha gente Ante la perspectiva De tirarse cuatro años De becario Prefiere irse A otro país Antes hay que probar suerte Aquí Porque sabe que primero Para trabajar aquí Y para entrar en el mercado laboral En muchos sectores Tienes que tener dinero Que es completamente absurdo Pero en muchos sectores Si no te puedes mantener De becario Cobrando una mierda O no cobrando Directamente Como en la mayoría De medios de comunicación Yo creo que he contado aquí Que yo estuve La productora Ana Rosa Y no me pagó Un euro nunca Y tenía que trabajar A la vez los fines de semana En una tienda de ropa Para básicamente Pagarme mis gastos Pero aún así Evidentemente Me tenían que ayudar Mis padres Porque entre una cosa Y la otra No juntaba Ni medio sueldo Ni para el piso De aquella Imagínate ahora Pero mucha gente De esa perspectiva Prefiere irse Y buscar suerte En otra parte Porque es que te sale caro Te sale caro Buscar trabajo Joven en España En muchos sectores Vamos a ver Que más sigue diciendo por aquí El pretty El perro Vamos a ver Que nos está diciendo Vamos a ver Y hemos mejorado La robustez De nuestro estado de derecho Hemos arrancado De cuajo La corrupción Que monopolizaba El debate De la vida política En nuestro país Durante los años De gobierno Del Partido Popular Y además Hemos situado a España En el top 25 mundial De los países Con mayor respeto A la ley Según el rule of law Y al mismo tiempo Hemos devuelto A España El lugar que se merece En el ámbito internacional Y en el ámbito europeo Para En fin Formar parte De manera activa De los grandes debates Que tenemos En el ámbito global Como pueda ser El ámbito del cambio Con reforzando Nuestras relaciones Diplomáticas Bueno por favor Cuando acabe otra vez De dar la misma turra De siempre Con lo que ha hecho Y lo difícil Que ha sido todo Me avisáis ¿Vale? Me avisáis Porque es que Perdón Perdón Voy A ver un segundo Que lo doy un poco Para atrás ¿No? Perdón Perdón A ver ¿Qué ha dicho? Hemos comprobado algo Y la clase media Y los trabajadores Y trabajadoras Lo saben perfectamente Porque son quienes Lo sufren De primera mano Hemos comprobado Que se pueden Que se tardan muchos años En construir Lo que en semanas Se destruye Y del mismo modo Hemos de ser conscientes Que de revertir Políticas reaccionarias Y aquí se han mencionado Algunas por parte de Yolanda Por ejemplo La ley Mordaza ¡Ojo! Llevan mucho tiempo Además el poder Digamos desmontarlas Y ir grandes Por eso sabemos Que lo hecho no basta Ni muchísimo menos Sabemos que hay muchísimos españoles Que padecen aún Problemas muy severos Que la vida aún está muy cara Que está incosteable Para muchos Que ahorrar Que acceder a una vivienda Que mantener una familia Que irse de vacaciones Sigue siendo caro Y difícil para nosotros Somos perfectamente conscientes De que aún quedan Muchísimas Y cotas Por eso Creemos que es el momento De formar un nuevo gobierno De coalición progresista Y lo digo con toda la ilusión Y con toda la esperanza En muchas ocasiones Me preguntan Bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo Con las mismas ganas La misma ilusión Y las mismas energías Que el primer día Cuando tomamos Bueno, bueno, Pedro ¿Eh? De repente ¿Eh? Madre mía Me preguntan ¿Cómo me encuentro? ¿Lo digo yo? Estupendamente Le ha salido un poco Vasco eso, eh Voy ¿Quién necesita un pinganillo Como el de Ayuso Teniéndose a vosotros En el chat? Pueda ser por ejemplo La prestación por desempleo O las ayudas A la dependencia Además de lo que ha dicho La vice Vinculado con Lógicamente a las listas En tercer lugar Y esto Lo ha dicho también Ahí va La vivienda Nos interesa Es muy importante La vice Recordarlo Porque la vivienda Es un derecho Ha dicho la vice En tercer lugar Y esto Lo ha dicho también La vice Pero me parece La vice Recordarlo Porque la vivienda Es un derecho Costil Espera ¿Vosotros creéis que Tiene guardada Yolanda como La vice La vice 1 La vice 2 No está así Percibido Ni sentido Por inmensas Capas Por eso Lo que queremos Es garantizar Con el máximo Empeño El ejercicio efectivo Del derecho Este es a día de hoy Uno de los mayores problemas Y no el mayor Al que se enfrentan Los ciudadanos En general Y en particular Vaya huevos También de hablar Del problema De la vivienda Cuando Yone Belarra Se ha estado partiendo La cara Para cerrar Un acuerdo De la ley Del alquiler Que recordemos Que se negociaba En su momento Con Ábalos Ese señor Que decía Que la vivienda Es un derecho Pero también Es un bien de mercado Y hasta que lo pudo Cerrar Un poco sobre mínimos Porque evidentemente A Podemos Le hubiera gustado Ir mucho más allá Pero con el PSOE Lo dijeron claramente Era básicamente Imposible O sea que a ver Que tiene que decir ahora La subida de los alquileres El endurecimiento De las hipotecas La dificultad De ahorrar Pues están haciendo Que cada día Sea más difícil Tener un hogar Y simplemente doy un dato Para que seamos conscientes De la envergadura Del drama social Y el problema Que están ahora mismo Afectando a millones Porque el 70% Ahora él da un dato Vaya Sorpresa A ver si es verdad Lo que nos queda saber Lo que nos queda saber Es cómo lo piensa Nacio En cuarto lugar ¿Qué es lo que nos queda?